Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Vida Aventuras. Somos Anamar y Edu, una pareja de adictos a los viajes que creemos firmemente en que viajar nos hace mejores personas. En esta ocasión visitamos Ayutla y Conca, en el mágico estado de Querétaro. Bienvenidos al río Ayutla. ¡Vean, Anamar! ¡Qué lugar, señoras y señores! En el estado de Querétaro, esta es maravilla. Como una patita. ¡Guau! Se dio un panzazo. Para visitar Ayutla es necesario primero pasar por Jalpan, de ahí se toma la carretera número 69 que va de Jalpan a Río Verde. Justo en el puente de Ayutla se encuentran Las Adjuntas, el lugar donde convergen dos ríos. Aquí se puede disfrutar de las deliciosas y frescas aguas del río Ayutla o de las tibias aguas del río Santa María. La unión de estos dos ríos hacen de este lugar un sitio muy especial en la Sierra Gorda Queretana, pues se tienen dos opciones para cada gusto. En la parte de Ayutla puedes pasar un divertido día nadando y dejándote masajear por la fuerza del agua que lleva el río. Nosotros pasamos una increíble tarde en este lugar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a nadar con ellos! ¡Qué rico ahora! ¿Se nos va a llevar? Pues vamos a ir por debajo del tronco porque si no, nos chocamos. ¡Ahora! Ahora, vean este otro lugar, chequense, ay que tal eh, me gusta, está aquí en Querétaro también, miren, ahora vamos a ir río arriba, les voy a mostrar un lugar donde hay una piedra y se siente la fuerza del agua en la espalda, va a ser un poco difícil, este es el paso de la muerte, es pesa, pero pues la fuerza del agua es mucha, tengo que poner una pierna ahí y luego detenerme en ella, ay no se puede, ya lo tengo, ya lo tengo, voy a bajarle, ay no, ay no, no, ay no, 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 me estoy llevando mucho, ay no, 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 ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. jajaja nada más nada más nada más la fuerza jajaja este es como un pack en esteroides los dejamos ir o que? no se quejamos jajaja uy cómo está mal hay que ir cuidando las piedras como que mmmm que hermosura antes de que nos alcanzara la noche avanzamos un poco más por la carretera para llegar a los manantiales de Conca un fantástico paraje donde acampamos y que cuenta con las aguas más cristalinas que hemos visto en la sierra pues es un nacimiento lo que hace que todo el tiempo el agua esté súper limpia buenos días nos encontramos hoy en Conca en la misión de Conca y específicamente en los manantiales de Conca miren nada más aquí están haciendo el agua naciendo no haciendo es un punto popular sobre todo entre la gente aquí de la región vienen a pasear a pasar el fin de semana hacer picnic y lo que pensaban hacer eran unas piscinas para hacer piscicultura para cultivar peces y luego qué pasaría porque ya no se hicieron ah no se pusieron de acuerdo y con los peces también se pusieron de acuerdo pero está padre está fotografiable aquí eh bueno ya saben cómo es la naturaleza adueñándose de todo rápidamente para pasar por aquí hay que brincarle una, dos sí el problema es que nos están corriendo los moscos hay muchísimos ay nos están matando vámonos también nos maravillamos con el árbol milenario un viejo sabino que vive aquí este árbol es el segundo más grande en todo México en cuanto a diámetro de su tronco el cual es de 22 metros solamente superado por el famoso árbol del tule en la ciudad de Oaxaca en los manantiales habita una grandísima población de pecesillos que muerden de vez en cuando exfoliando la piel muerta como el agua literalmente nace del piso todo el tiempo está burbujeando logrando un efecto de spa natural sin duda los manantiales de Conca es uno de los sitios que más se disfrutan en esta parte de Querétaro y ahorita no el resultado el resultado de aventarse por eso te digo que no es bueno aventarse aquí tenemos tenemos pastillero isodine solución graciosa no solución jabonosa no ah no no arde oiga doctor que pasa que molesta puede ser un poco mas gentil en este caso vamos a poner esta cinta pues yo le decía que es mejor suturar a pero bueno luego te cortas otro la vez y te pones todo lo demás allá ahorita necesitamos que pongas la vida no es que de la la sutura a ver cuenta no usted bromeando doctor con esas cosas que la verdad muchas gracias por ver este vídeo y recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y darle clic a la campanita y ya saben viajemos aprendamos y compartamos nos vemos en la siguiente vida aventura